Somos tu agrupación musical Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Llegará el día que todo acabe Cuando me encuentre, pase mi alma Llegará el día que todo acabe Cuando me encuentre, pase mi alma ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? Es mejor que busques otro destino Toma tu camino, que Dios te cuide Es mejor que busques otro destino Toma tu camino, que Dios te cuide Por pobre me abandonas Por pobre estoy llorando Por tu cariño, chiquita Llegaré por mi vida ¿Cómo baila la familia Cabero Cuaresma? Por Pairaca, Chalhuanga ¿Y dónde está el ingeniero Henry Cabero? Con cariño Y como lo goza, como lo baila Néstor Astocondori Con su querida esposa Sonny Barbo y Moscata Y sus tres princesas Maribel, Yesenia, Rosmery Siempre por Ayacucho, querido El árbol caído Ya no te asombra Las aguas del río nunca regresan El árbol caído Ya no te asombra Las aguas del río nunca regresan Que vuelva a quererte es imposible Tú la has querido, tú la has buscado Que vuelva a quererte es imposible Tú la has querido, tú la has buscado Ya me iré lejos de aquí A tierras lejanas a no volver Me buscarás, me llamarás Pero nunca, nunca me hallarás Ya me iré lejos de aquí A tierras lejanas a no volver Me buscarás, me llamarás Pero nunca, nunca me hallarás A bailar, a gozar César Palmuera Mi esposa Sonia Ibargüen Y sus engreídos Diego, Alfredo y Dasha Y nos vamos por esa tierra linda Y nos vamos por esa tierra linda de abancancancito Tierra linda Tierra de mis amores Mueve el toto Mueve el toto Mueve el toto Mueve el toto Cuyuchi, coyuchi, coyuchi Así bailan todas las solteras Con Anducha de Farinacocha Mueve el toto Mueve el toto Que bella Mueve el toto Mueve el toto